¡Absolutamente genial, comandante! ¡Un buen trabajo! Y debo decir que los soviéticos están resultando unos valiosos aliados. Señor, el premier Cherdenko al habla. Dice que es urgente. No toleraremos esta traición, Bingham. ¿Me oye? Mis consejeros ya me dijeron que no confiará en los aliados. ¿Perdón? ¿Traición? ¿Pero qué diablos ocurre? ¿Eva? Señor, al parecer uno de nuestros sistemas de satélites apuntan directamente hacia Moscú. La señal proviene de un puesto de mando norteamericano que desconocía. Está en el monumento del Monte Rasmur, en Dakota del Sur. ¿Qué? Huckerman, póngame con el presidente. ¿Qué pasa en el centro de mando del Monte Rasmur, señor presidente? Esos rojos le están tomando el pelo, amigo. Mientras yo sea el presidente de estos Estados Unidos, no permitiré que lleven la batuta. Vengan, ya me dará las gracias cuando todo haya acabado. ¿Cuándo todo haya acabado? ¡Ackerman! Dios, es obvio que ha perdido el juicio. Tiene que detenerlo, comandante, antes de que mire nuestra alianza con los rusos. Bueno, pues es de que esta vez habrá follón entre los aliados. Bueno, amigos y amigas, bienvenidos de nuevo a Tío Paco TV. Seguimos aquí jugando con el Conquer Retailer 3, campaña aliada. He perdido ya la cuenta de cuántos son. Creo que es la quinta misión, si no me equivoco. Y si me equivoco, pues bueno, podéis ver el título del vídeo, el número de misión que es. Así que bueno, vamos para allá sin más dilación. El presidente Ackerman va hacia el monte Rasmur, donde al parecer tiene su propia base militar. Parece que la base cuenta con una especie de superarma que apunta hacia Moscú. No sabemos a qué se va a tener que enfrentar, pero sí sabemos una cosa. Si el presidente arrasa a Moscú, Rusia tomará represalias. Bueno, a ver qué pasa ahora. El presidente Ackerman apunta a la Unión Soviética con un arma que está en una base de guerra. De lanzamiento al pie del monte Rasmur. El mando aliado pide que lo detenga. Su objetivo es este. Destruye al repetidor antes de que el presidente transmita los códigos de lanzamiento. Se enfrentará a fuerzas leales al presidente norteamericano en esta misión. Desconocemos qué más tendrá el presidente Ackerman en la región. Le informaremos según lo descubramos. Buena suerte. Gracias. 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 El presidente se ha vuelto contra nosotros. Es algo realmente increíble. Tenemos un trabajo que hacer, comandante. Destruye a la torre de comunicaciones antes de que transmita la orden de disparar. Recibido un nuevo objetivo. Me alegra volver a verle. No sé qué pensar de esta situación, pero estoy aquí para seguir órdenes. Y estas son que le apoye. Cuando usted me diga. La central eléctrica que alimenta la base se encuentra al nordeste. Destruyala para desactivar sus defensas. Recibido un nuevo objetivo adicional. Aquí estoy. El primero que destruye esas... Aquí estoy. Esa... Pues esa cosa, ¿no? Voy de camino. La central eléctrica. Recibido. Esos son perros de presa. Que sus ingenieros y sus espías los eviten. Muy bien. Voy de camino. Muy bien. Voy de camino. Un C4 marchando. ¿No es de esa? Mierda. De torre. Me da mucho por saco. Aquí estoy. Estoy en ello. Aquí estoy. Recibido. Voy. Estoy en ello. Aquí estoy. En marcha. Espérate a que se me recargue el cinturón. Toc, toc. Atacan una unidad. Pulso cinturón temporal. Vale. Ja, ja, ja. Lo he conseguido. Sin duda. Yo me encargo. A dormir. Ese ya se despide. Voy de camino. Mis espías pueden desactivar esa central. Ahí para allá. Aquí estoy. Un C4 marchando. Ah, vale. Es un espía, joder. Pensaba que no de ellos. Va. Estoy en ello. Vale, sí. Ahora. Voy de camino. Hay algo para... Estoy en la central eléctrica. Toc, toc. Ah, coño. Me han timado. Ese ya se despide. Estoy en ello. Voy de camino. Estoy en ello. Las defensas de la base se han quedado sin energía. Problema. Voy de camino. Muy bien. Todo mío. Vale, encárgate al perro. Encárgate del tío ese. Encárgate del tanque. Ahora ponte aquí dentro. Mátalos a todos. Cárgate esa torre. Se ha quedado pillada, eh. Ya acaba con esa otra torre y se acabó. ¡Ese coche! Ninguno tiene lo que hay que tener para hacer esto. Así que voy a borrar a los soviéticos del planeta yo solito. Y no me van a parar. Debería parar el latido de mi corazón. El arma lo hará. No sé qué pasa de la cabeza. No, no me jodas. Bueno, ha sucedido. Se ha vuelto completamente loco. Debe detenerlo, comandante. Debe impedir que dispare esa arma. Si no lo hace, los soviéticos van a responder. Sé que no es justo cargarle con esto, pero el destino del mundo libre está en sus manos. Bueno, vale. Campo de batalla ampliada. Si ese trasto dispara, no tendré más remedio que lanzar todas las armas que tengo contra los Estados Unidos. ¿He hablado suficientemente, claro? Nuevas opciones de construcción. Recibido un nuevo objetivo. Vale. El láser intercontinental del monte Rasmur aún puede disparar, pero Ackerman tendrá que entrar en la base para activarlo. En el tiempo que tarde el presidente en llegar a la base para impedir el ataque. Voy a utilizar esa base abandonada. Construcción completada. Nuevas opciones de construcción. Vale. Vamos a guardar en tres. Por si hay algún imprevisto. Vamos a guardar en tres. Lo primero es obtener el dinero. Después ya veremos... a ver qué es lo que hacemos. Construcción completada. Construyendo. Prospecto a sus órdenes. Construcción completada. Nuevas opciones de construcción. Construyendo. Entrenando. Aquí Tania. Preparada. Construyendo. Construcción completada. A tiempo, como siempre. Construyendo. Jamalina, presente. Voy de camino. Hola. ¿Hay algo para mí? Jamalina, a bordo. Jamalina, presente. Hola. Maniobrando. Construcción completada. Jamalina, presente. Torre petrolífera capturada. Construyendo. Jamalina, presente. Construcción completada. Jamalina, presente. Prospecto a sus órdenes. Jamalina, a bordo. Esta es nuestra casa. Construcción completada. Construyendo. Nuevas opciones de construcción. Mejora completada. Construyendo. ¿Dónde está la fiesta? Construcción completada. Entrenando. Construcción completada. 1. Construcción completo. Cabezas, llores. ¿Cómo se lanzan ingenieros en paracaídas? Las armas del monumento reciben su energía de tres sitios. Al capturar uno, se desactivará una de las tres cabezas. Debe darse prisa. Al presidente le falta muy poco para usar su arma. Puede construir torretas de espectro. Son unas personas que hacen vehículos unificados. Esto es increíble. Sabía que estaba desequilibrado, pero esto no me lo esperaba. Manos a la obra. Hay que detener al loco del presidente. Construyendo. Así me gusta. Al tiempo, como siempre. ¿Qué reparo? No, esto es un truco de comprensión que corte cantidamente a la infantería. No, a ver, a mí con la intensidad es tirarlas en paracaídas como bien dicho. Nuevas opciones de construcción. Construyendo. Tengo las herramientas. Estudiando planos. Exacto, esto era lo que me gustaba, hombre. ¿Qué? Yo creo que no me gustaba. No lo sé. No lo sé. No he aguantado bien mis ingenieros. Atacan a nuestro aliado. El presidente va camino de la base. Debe destruirla antes de que él llegue. Adelante, huertel. Buena suerte fuera, chicos. Denos un blanco y nos ocuparemos del resto. Construyendo. Entrenando. Construcción completada. Barretas de vigilancia listas. Jabalina, presente. Usted ve la orden. Jabalina, presente. Construcción completada. Nuevas coordenadas en blanco y nos ocuparemos del resto. Jabalina, presente. Anda. Creo que la he pillado. Atacan una oliva. Apagad ese fuego allí atrás. Unidad perdida. Joder. Jabalina, presente. Tenemos nuevas órdenes. Construyendo. A la espera. Carcelando. ¿A dónde está la fiesta? Pasa. Agachados. Allá vamos. A por hoyo. El cielo recolectado. Adelante. Atacan una oliva. A por hoyo. No tienes nada. Ya tiene acceso a la construcción de tanques Mirage. Nuestros tanques Mirage llevan demasiado tiempo estacionados aquí. Ahora están bajo su control. Me encargo de esto. No. No. Necesita que alguien eche un vistazo. Sé lo que me hago. Más suave que la seda. Entrenando. Cuentan con nosotros, chicos. Recibido. Cuente con nosotros. Sistema de ataque de Abraham Lincoln activados. Atacan una oliva. Recibido un nuevo objetivo adicional. Oído. Atacemos nuestro aliado. Recibido. Cuidado con el descenso. Vamos a aterezarlo. Dejen de atacar de inmediato. ¡Es una orden! Edificio enemigo capturado. Objetivo adicional cumplido. Centro de control Rasmur capturado. Un láser se está desactivando. Construyendo. Unidad perdida. Construyendo. Construyendo. Denos un blanco y nos ocuparemos del resto. Construcción completada. Atacan una unidad. Cambio de planes. Vamos a aterezarlo. Adelante, cuartel. Cuente con nosotros. Denos un blanco y nos ocuparemos del resto. Cuentan con nosotros, chicos. Adelante, cuartel. Construyendo. Acercándonos sin problemas. Denos un blanco y nos ocuparemos del resto. Más suave que la seda. Allá vamos. Vale, a ver. Entonces. Atacan a nuestro aliado. Atacan a una unidad. Construyendo. Acercándonos sin problemas. Cambio de planes. Entrenando. Vale. A tiempo, como siempre. Construcción completada. Construyendo. Adelante, cuartel. Volviendo a la base. Acercándonos sin problemas. Crío raza calip. Usted dé la orden. Sé lo que me hago. Sí, señor. Más suave que la seda. Entrenando. ¿En qué puedo ayudar? Listos para hacer lo que se deba. Vale. Con esto vamos a guardar y vamos a ir a por la siguiente cabeza. Más suave que la seda. Nuevas ordenadas. Más suave que la seda. Activada otra cabeza presidencial capaz de disparar láseres. Poca energía. Ya vamos. Sí, señor. Oído. Atacan nuestra base. Cuente con los sistemas de ataque de Washington activados. Reparando. Recibido nuevo objetivo adicional. Sí, señor. Atacan a nuestro aliado. Cuente con nosotros. Construcción completada. Nuevas coordenadas recibidas. Construyendo. Cuente con nosotros. Ahora te saco. Cambio de planes. Ah, hola. Construcción completada. Hola, hola. Sé lo que me hago. No tardaré en nada. No voy a tratar de amar eso. ¿Qué? Construyendo. 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 Usted ve la orden. Unidad perdida. Sí, señor. Sí, señor. Construyendo. Construcción completada. Tenemos nuevas órdenes. Voy por aquí al borde. Sí, señor. Oído. Sí, señor. Construcción completada. Cuente con nosotros. Construyendo. Haremos algunas pruebas. Nuevas opciones de construcción. La que nos está cayendo. Vamos a aterrizarlo. Haremos algunas pruebas. Diseñando. El edificio enemigo capturado. Objetivo adicional cumplido. Construcción completada. Podemos activar todas las cabezas. No se queda esta. Haremos algunas pruebas. Construyendo. Construyendo. Estoy listo. Toma ya. Haremos algunas pruebas. Tango guardia respirando despliegue. Jamalina, presente. Vale. A ver. A ver es cuando va a pasar, digamos, el ataque, ¿no? El ataque definitivo. Que aquí dice que tengo que destruir la base de apoyo artillero. Tanque guardia respirando despliegue. Tanque guardia respirando despliegue. Más suave que la seda. Construcción completada. Construyendo. Jamalina, presente. Me voy a necesitar incluso otra base de adicina. Tanque guardia respirando despliegue. Atacan a nuestro alcalde. Tanque guardia respirando despliegue. Denos un blanco y nos ocuparemos del resto. Tanque guardia respirando despliegue. Construyendo. Atacan a una recolectora. ¿Cuánto le queda al presidente para que llegue? Venga, tres más. Y eso se irá tomando por seco. Adelante, cuartel. Atacan a una unidad. Denos un blanco y nos ocuparemos del resto. Unidad perdida. Listos para hacer lo que se deba. Solo soy un científico. Esto ya salgo aquí arriba, ¿no? Siguiente jugada. Siguiente jugada. Denos un blanco y nos ocuparemos del resto. Aquí Senturys, hoy todo oídos. Voy a ver. Vamos a darles lo que se merece. Objetivo asignado. Cavalina, presente. Yo estoy muy protegido contra el aire. Ataco y una unidad. Vamos al resto. Cavalina, presente. ¡Vamos! ¡Venga, ya! ¡Oh! Me he dejado de nada. Cavalina, presente. Recibimos metralla, señor. Construyendo. Construyendo. Cavalina, presente. Tratacen a nuestro aliado. Cavalina, presente. Mejora de aeronáutica avanzada autorizada. Juntos insuficientes. Cavalina, presente. ¡Listos para hacer lo que se deba! Cavalina, presente. Denos un blanco y nos ocuparemos del resto. ¡Listo, como siempre! Camuflaje preparado. ¿Cuándo son suficientes? Por supuesto, señor. Tanque Mirage. ¿Qué va a hacer? Esperamos sus órdenes. ¡Quietos! ¡La que guardia en el punto! Afirmativo, señor. Adelante, chicos. En el fondo es insuficientes. ¡Vamos a hacer lo resto! Más suave que la seda. Acercándonos sin problemas. Atacan una oído. Tenemos permiso, caballeros. Tranquilos, estoy hablando ahora causando problemas. ¡Y tenemos barras guardados! Enviándonos a casa. ¡Cuándo es el servicio de tiempo! Adelante, guarden. ¡Cuentan con nosotros, chicos! Bueno, esa distracción fue buena. Señor, creo que nos han tocado. Base de lanzamiento destruida. Denos un blanco y nos ocuparemos del resto. Recibido nuevo objetivo. ¿Dónde está el presidente? ¿Dónde está el presidente? Adelante a nuestro aliado. Atacan nuestra base. Cóptelo presencial. No se hagas o tiene que lo ataquen. Atacan una unidad. Adelante, guarden. Atacate ahí. Tenemos contacto. Atacen a nuestro aliado. Cuantos insuficientes. Selecciona la objetiva. Atacen a nuestro aliado. Todo por saco. Lo conseguimos, comandante. Lástima que haya tenido que ser así. Pero hicimos lo correcto. Bueno... Me ha costado lo suyo esta misión. Tengo que reconocerlo. Pero bueno, lo importante es lo bien que ha acabado. Así que bueno, amigos. Espero que esta visión os haya sido útil. Si os ha gustado, dadle like y suscribiros. Nos vemos en el siguiente vídeo que creo que es la penúltima misión. Hasta la próxima.